Aleluya, aleluya, y por las noches cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que viene a la fultón En el nombre del Señor Celebraremos su poder Aleluya, santo Santo, santo Celebremos hermanos El es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Por las noches cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte de Jehová Celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Y ellos verán Los oídos de los ojos oirán El cojo se estará, con el arpa lanzará La lengua de los mundos cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel